¡Gracias! No le gusta el colegio, no le gusta estudiar Pero quiere una carrera en la universidad La pequeña, ¡ah, ah, ah, ah! El problema, ¡ah, ah, ah, ah! Ella es muy dormilona, no se quiere levantar Yo le digo varias veces que se tiene que apurar La pequeña, ¡ah, ah, ah! El problema, ¡ah, ah, ah! Y quería ser actriz y salir en televisión De una telenovela enlatada en México Muchos padres, como les dije a ustedes, se sacrifican y ignoran de adentro formados Algunos hasta pagan la universidad Y terminan con grandes proyectos Voy a hablar con varios jóvenes Proyectos interesantes de negocio No tienen un gran problema Tienen 25 años, acabaron la universidad Están con todos los conocimientos al día Saben emprender, tienen un gran proyecto O les falta... Dinero Lógico, lo primero que dice el hijo es Papá, préstame Mi papá con la justa pudo, ¿cómo se llama? Prepararlo para que vaya a la universidad ¿De dónde va a sacar si no tiene? ¿No es cierto? Nos va a robar Entonces, ¿a dónde tengo que ir? A una entidad final Es lo único que me queda, para que me den cómo se llama dinero Pero una entidad financiera, ¿y qué me piden? ¿Garant? Yo le hago una gran pregunta Un joven de 25 años Que acaba de acabar la universidad, que está preparado ¿Tiene garantías? Yo cuando tenía 25 años tenía lo que tenía ¿Cómo se llama? Lo que tenía puesto y tenía una gran ilusión Por trabajar y por emprender Y tenía los conocimientos frescos Pero recién estoy para hacer ¿Cómo se llama? Mi negocio No tengo nada Entonces, ¿cómo? Si tengo un gran proyecto Me he preparado 5 o 6 años En una gran universidad Me he matado la pestaña Mi padre se ha certificado Dándome, ¿cómo se llama? Hasta el último sentado Para pagarme mis libros Para pagarme los pasajes Para pagarme el refrigerio en la universidad Todo el gasto Acá nada de, ¿cómo se llama? Nada de gato Y si no tenía palillo Tenía que sacar el fotocopio Todo iba saliendo en la plata Termina el muchacho con un gran proyecto Y Ahí acabó todo Y después terminaron Haciendo taxistas Haciendo cualquier cosa Menos de lo que realmente ¿Cómo se llama? Esto yo pregunto al padre ¿No? Un padre se había sentido frustrado Y dice Yo preparé a mi hijo Acabó siendo ¿Cómo se llama? Administrador de empresas Y a la final Acaba de repente Yo no quiero decir Que esto sea malo De mototaxista Pero usted ¿Para qué lo hice estudiante? ¿Para qué me gasté la pestaña? ¿Para qué me sacrificé? Decía Haciendo mototaxista No es malo Pero Si tú has querido Pagar de eso Porque tú quieres que esté En otro ¿Cómo se llama? En otro nivel Es lógico Eso es lo que tenemos todos los padres Entonces El proyecto que yo voy a presentar Es muy sencillo Las entidades financieras No le pueden pedir garantías A este muchacho Ni a ningún emprendedor Porque el emprendedor La única garantía que tiene Es su proyecto De negocio Que hoy día vamos a dar El proyecto de negocio Yo lo debo presentar A la entidad financiera Y es la que debe estudiar Si ese proyecto Es viable O no es viable En vez de poder estudiar Si tengo casa Si tengo moto Si tengo carro Cuántas propiedades tengo Si tengo chacra Si está mi nombre Es lo que quiere estudiar Para ver cuántas plantas Realmente cómo se mantienen Y para que me la hipoteques Se debe poder estudiar Oye Este proyecto de este joven ¿Es viable o no es viable? Pues si es viable Porque yo estoy de la gente Discapacitada ahí El banco O la entidad financiera Lo que tiene que hacer Es socio De este muchacho De este proyectista Porque hacia mí Hoy día El señor Me muestra un proyecto Interesante Y yo digo Esto es viable Y le digo Bueno No lo vamos a hacer Yo invierto Pero vamos a hablar Así de cómo se llama Porque ese es un proyecto Interesante No lo sabía yo Lo sabía él Y yo me convierto Y le doy el dinero Y me convierto yo En el administrador Para asegurar El retorno de él ¿Qué quiere decir? El señor Que es el dueño Del proyecto Él va a trabajar Mañana tarde y noche Por sacar adelante El que recibe la plata Y paga las cuentas Va a ser el banco Y le deja la utilidad Hasta que termine de pagar El préstamo ¿Qué mayor garantía puede tener Esa entidad financiera? Y luego que el chico Demostró El proyectista Dijo Que este proyecto Fue adelante Fue un éxito Bueno Y ya se sigue trabajando Con el banco Pero ya tiene su utilidad Puede trabajar Con otro banco O pueden caminar ya Solo Eso es lo que nosotros necesitamos Apoyar verdaderamente A los grandes emprendedores Pero verdaderamente No decir que si hay crédito Si yo sé que hay crédito Pero crédito con garantías El que no tiene garantías Entonces la pobre señora Se ha certificado Vendiendo acá en el mercado Mañana danos De repente con la junta Tiene una casa alquilada Pues se está certificando Con todos los distribuidos Te ha explicado todo Y le piden pues Garantías Ya está muerta Que acabó Que decepción Llegué hasta aquí Hice todo lo que fui Y ahora con garantías ¿Qué hago? Tengo que recurrir a un amigo A una amiga Uy, ¿alguien quiere firmarte algo? Ay, nadie Pues en fin Que te firme Tendría que ser tu hermano Y hasta tu hermana No te quiere ni firmar Otro hermano Y dicen No, y si no pagas Me quitan mi casa Pero es lógico, ¿no? Y es todo mi trabajo De toda mi vida Es una serie de factores Y esto hay que cambiarlo Y eso es lo que voy a hacer En el Congreso Cambiar Porque todos tenemos Derecho A ser verdaderamente Emprendedores A estudiar Si nos hemos preparado Insigirle al gobierno Que nos ayude No le estamos pidiendo Que nos regalen Si no es nuestro Nuestro trabajo No le estamos pidiendo Oh, 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 oh